¡Fiesta! Además de la gastronomía, hay muchas otras clases como parte del programa de estudio. Toda la parte administrativa, la parte de artes y una parte, los idiomas, inglés y francés, pero una parte que para mí es muy importante es desarrollo humano. Son cuatro años de carrera profesional en donde aprenden desde lo más básico, como lo es la función de cada utensilio hasta la receta más sofisticada. Conocer todos los ingredientes, sus sabores, conocer también las técnicas de cocción, simplemente esto hace que la mente esté trabajando y estemos creando cosas nuevas. Llegan de todas partes del mundo soñando con ser un gran chef. Me gustaría viajar, conocer muchas culturas porque como dije anteriormente, para mí no es lo mismo que te las platiquen o las leas, te ayuda mucho. No hay que dejar a un lado una buena presentación, sin esto el platillo no lograría captar la atención del comensal. Y esto podría ser un verdadero fracaso. Ya con los colores se resaltan un poco más los ingredientes del couscous. Las horas de estudio son intensas, llegan desde muy temprano y salen en horas de la noche. No por algo la escuela ha ganado en Europa prestigiosos premios como es el George Bacchus. Ser el único de Latinoamérica, nos invitaron y ganamos en Francia. Y bueno, ya estoy lista y después de buscar y buscar ya encontré la clase que más me gusta, la de los postres, pero también, bueno, aunque engordan un poquito. Vamos a ver si el chef, que es de Suiza, me deja ayudarle un poquito. Vamos a ver. ¡Fiesta! ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Pues vengo a ver si puedo participar en esta gran cocina de ustedes. A mí me encantan los postres, pero también engordan, ¿verdad? Un poquito. Pues sí, calorías, calorías, hay que saber equilibrar. Una clase muy dulce en donde predomina el chocolate y el exquisito aroma de la repostrería. Tenemos 30 segundos para armar un postre. Sí, Chate. Corre tiempo. Se trabaja sobre tres elementos. Listo, Chate. Listo, muy bien. Bien, ahí tenemos todos los elementos que tiene que tener un plato, un crujiente, la salsa y el producto. Por fin ha quedado terminado el proyecto por este día. Seguirán llegando teniendo en mente convertirse en los mejores chefs del mundo y dejando en alto el nombre de su universidad. Desde Monterrey, Nuevo León, Marta Flores, Noticias 41, Univisión.